Hoy vamos a hablar con Marc Guitart de un producto que me encanta. Hola Marc, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días, buenas tardes. ¿Qué tal Santi? Muy bien, para nosotros que practicamos yoga, y para los humanos en general, es muy importante un aire limpio, sin polución. Y como vivimos en ciudades muy polucionadas, Barcelona es una de las ciudades más polucionadas de Europa, Marc llegó con una solución que me dejó absolutamente asombrado. Marc, ¿me puedes hablar de qué se trata? Sí, se trata de un sistema, una tecnología muy revolucionaria de purificación, desinfección del aire, que lo que hace es, a través de la ionización a súper alta densidad, que es una tecnología que hasta ahora no existía, consigue cargar las partículas del aire de manera negativa, y las atrae hacia un colector magnético, que tiene una carga positiva, y elimina, de hecho, todo lo que hay en el aire. Desde las partículas más pequeñitas, como pueden ser ya moléculas ya más grandes, a virus, que son partículas muy pequeñas, contaminación, y aquí diferenciamos entre la contaminación ultrafina y la contaminación fina, la ultrafina es más perjudiciada para la salud, bacterias, polen, alérgenos, moho, esporas de moho, todo este tipo de partículas orgánicas e inorgánicas que perjudican a la salud. Lo que me presentaste fueron dos soluciones para poder tener en la sala de yoga que yo tengo un aire completamente limpio, libre de las partículas que dices tú, alérgenos, pero inclusive algo más, bacterias, virus? Sí, correcto, bacterias, virus y esporas de moho, que son la parte más orgánica, y perjudica a nivel de lo que es salud, pulmonar, a nivel de sangre, o riñones, o hígado, y después está todo lo que es inorgánico, que es la contaminación, que la contaminación, la ultrafina, la que proviene sobre todo del diésel de los vehículos, es tan fina, que es capaz de penetrar todo el sistema respiratorio, y se va directamente a la sangre, y actúa igual que puede actuar la nicotina, o puede actuar el colesterol, que es bloqueando las arterias del corazón, o del cerebro, que son las dos partes más delicadas a nivel de enfermedades del sistema circulatorio. Sí, la polución es un tema álgido, del cual tenemos que encontrar soluciones, y hoy en día, lo que tiene al mundo, que lo paró en seco, es el coronavirus. Háblanos un poco de qué hacen estas máquinas respecto al virus, por favor, Mark. Ahora mismo, evidentemente, como comenta Santi, el coronavirus es la mayor preocupación que existe hoy por hoy. Existen diferentes tipos de tecnologías capaces de eliminar el coronavirus. Por ejemplo, hablamos de tratamiento con ozono, lo que pasa que el ozono tiene que ser dentro de una máquina, no en el aire, porque el ozono es cancerígeno y es irritante para los pulmones, por lo tanto, aunque es un muy buen desinfectante, no se debe respirar. Tecnologías, por ejemplo, como los rayos ultravioleta, que desinfectan con gran eficacia todo lo que es virus y bacterias. Y después, pero todo esto tiene que pasar a través de un sistema de filtraje de aire. La tecnología que nosotros hemos desarrollado se trata de superalta densidad de iones negativos. ¿Qué significa esto? Que carga el aire con iones negativos, estos iones se adhieren al virus y penetran la capa lipídica del virus, lo rompen y de alguna manera lo matan, inhiben el contagio del virus en el aire. Esto, ¿cómo se demostró o quién lo probó? Esto se demostró en 2015 y fue el hospital de Karolinska de Estocolmo, en Suecia, donde la unidad de infecciosos, que es una de las más famosas a nivel mundial, y donde el hospital, es el hospital que otorga cada año el premio Nobel de Medicina, hicieron un test que duró 6-7 años con animales, con cobayas, y donde hacían convivir durante 24 horas, un grupo de cobayas infectadas con diferentes tipos de virus, al lado de otro grupo de cobayas sanas. Y creando una pequeña corriente de aire de las enfermas hacia las sanas para que los virus le agarran a los animales. Entonces, estas pruebas que se hicieron con centenares de cobayas, dieron el siguiente resultado. Cuando entre los dos grupos de animales el sistema de ionización estaba apagado, el resultado fue que el 75% de los animales se infectaron. Cuando el sistema estaba en marcha, el resultado fue que un 0,00% de animales se infectaron. Es decir, ni un solo animal se infectó con ningún tipo de virus cuando el sistema de ionización estaba en marcha. Entonces el hospital lo que hizo fue investigar lo que pasaba, cogieron muestras de aire y vieron efectivamente lo que comentábamos, que la ionización negativa de alta densidad, porque si no, no sirve, es capaz de penetrar esa membrana del virus y lo inhibe en el aire, lo mata directamente en el aire. Y claro, hoy por hoy es la única tecnología, aunque hay tecnologías válidas para eliminar el virus, siempre tienen que filtrar el aire, pasar por la tecnología y matar el virus y sacar un aire limpio de patógenos. En este caso, no. En este caso, la tecnología, el hospital demostró que el 97% de los virus morían directamente en el aire sin tener que pasar por ningún filtro. ¿Qué quiere decir esto? Que a medida que hablamos, estamos desinfectando el aire al mismo tiempo que estamos hablando, con lo que la tecnología resulta ser súper eficaz de cara a eliminar los virus en el aire. Claro, y esto, como lo dices tú, esto está demostrado con estudios clínicos muy serios y siempre ha sido actual, como decía, con la polución, ahora con los virus y ahora con el retorno a cierta normalidad en oficinas, sitios de trabajo encerrados. Se vuelve muy urgente poder obtener estas máquinas en los sitios de trabajo. ¿Qué opinas tú? Sí, por supuesto. Permíteme añadir, Santiago, una cosa más. Este estudio clínico que realizó el hospital, que duró siete años, que no es una tontería, lo propusieron para publicar. Entonces, a nivel científico, hay diferentes publicaciones de mayor o menor prestigio. Pues la publicación fue aceptada y publicada en 2015 por la revista, por la publicación científica Nature. Nature, juntamente con Science, se consideran las publicaciones científicas de mayor prestigio mundial. Es decir, cuando hay un avance contra una vacuna, contra lo que puede ser el SIDA en el futuro, cuando encuentran el mecanismo de metástasis del cáncer de mama o todo este tipo de investigaciones. O cuando encuentren la vacuna contra el coronavirus, también lo publicarán ahí, sin duda alguna. El coronavirus, hay publicaciones ya que están publicadas en Nature, evidentemente, sí. No con este equipo a día de hoy, pero sí con la eliminación de virus en el aire. Claro, Nature publicó el estudio del hospital de Karolinska porque esto fue un cambio, una revolución en la forma de purificar el aire. No existía y ahora es algo muy innovador. Me comentabas también el hecho de que, ¿qué pasa en las oficinas? Bien, hay un punto y es que cuando la gente vuelve a las oficinas existe, y esto es normal porque somos humanos, el miedo a infectarse, a poder infectarse. Entonces, ¿qué buscamos, qué conseguimos con este equipo? Que en un ambiente en el que las personas están de nuevo en convivencia, que un estornudo, el toser o el hecho de hablar genera micropartículas que están en el aire. Entonces, la proporción de virus que pueda quedar en suspensión en el aire, este equipo ha demostrado que mata los virus en el aire por el efecto que comentábamos anteriormente. De los dos tipos de equipos, el que genera iones en el aire es el ionizador. Este mata los virus en el aire. Este crea un arco de iones en la entrada del sistema y también mata. La altísima densidad de iones mata, pero al atravesar. Entonces, de alguna manera, este sería, de alguna manera, equivalente a las tecnologías que hoy por hoy existen. Pero la tecnología, el ionizador, que mata los virus en el aire, esto es revolucionario y hoy por hoy no hay ninguna otra tecnología que lo consiga. ¿Qué propones tú? Si yo tengo una oficina, un sitio, ¿qué es lo que les propones a las personas? Nosotros proponemos instalar el ionizador, puede montarse en el suelo, puede montarse también en techo, cubre una área de 50 metros cuadrados aproximadamente de limpieza y desinfección para un techo aproximado de dos metros y medio o tres, porque al final la purificación es por volumen, las que cubre superficie, y nosotros sugerimos montar estos equipos. Si como complemento, además, montan el sistema que lleva aspiración de aire, que elimina el 99,99% de los virus demostrados por test, en el momento que pasan por el sistema, además de eliminar contaminación y bacterias, etc., pues la eficacia a nivel de desinfección de aire y limpieza de aire está por encima, diría yo, de cualquier otra tecnología. Entonces esto, como decía yo, siempre ha sido muy actual. Yo invertí inmediatamente en estos equipos y la idea es no solamente reducir todo lo que es la polución, que siempre ha sido problemática, pero hoy actualmente reducir todo lo que pueda conllevar la transmisión del virus. Sí, además, Santi, hay un punto, y es que los últimos estudios científicos demuestran que las zonas con mayores niveles de contaminación, las personas tienen más afecciones a nivel de complicaciones pulmonares que en zonas rurales y con menos contaminación. Bien, pues este equipo no solo elimina los virus del aire o los filtra a través de ese sistema, sino que también elimina la contaminación, la fina y la ultrafina, con lo que además también estamos disminuyendo los posibles riesgos de complicaciones en caso de que alguna persona coge un virus. Bueno, pues es maravilloso. Santi, muchísimas gracias por tu tiempo y encantado de estar con vosotros. A ti, Marc, por haber venido y traernos tan buenas noticias. Bueno, ahora yo seguiré con mis máquinas aquí respirando un aire muy limpio. Muchas gracias. Un placer. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.